¡Hola buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Fortnite y bueno, vamos a jugar una partida en solitario aquí en pisos Vamos a ver si podemos liarla un poquito por aquí Y reventamos a unos cuantos, ¿no? De momento creo que tenemos el cofre de arriba también, así que creo que... Vale, enganchadita Uy, si tenemos cosas por aquí No hay que caer arriba, tío ¿Dónde vas tú? ¿Con eso? ¡Ay, Dios mío! Pues, ¿te la copiste? Está a nada Vale Ahora estoy un poco jodido, la verdad Voy a tomar un tocho Esto sigue subiendo, no me han tocado mucho, ¿no? No sé si lo tengo arriba o abajo Creo que está abajo, pero... Me voy a pillar esta porque no tengo casi munición de... Es que, tío... No sé dónde está No tengo casi munición de esto ¿Qué me tira eso, tío? ¿Qué me está tirando piñas? Ostras, qué susto el perro, tío Mira dónde está Me lleva loco, eh No sabía, escuchaba pasos por aquí Pero no sabía dónde Quedan 40, tío Pero cómo puede ser que se revinten tan... Tan rápido, tío Es que no tenía balitas pequeñas y no me fiaba Prefería usar el... La táctica Que por lo menos puedo meter varios disparos así rápidos, ¿no? No sé si quedaría algún... Algún cofre por ahí, pero mira Voy a morir este Ah, buena leche Soma un poquito la cabeza esa Vale Pues una fama es que tenemos otro tocho Y... Ahora ya... Ya tengo munición, así que... Seguiremos con... Con la de corredera Vale, pues vamos a ver si... Mira, pues la torre de Reog Eso está pillado Vale, tenemos bastante material, ¿eh? ¿Y cofre? ¿Está pillado? No Mira, mira, mira No sé si es dentro o fuera Fuera Por el hueco, tú Uy, estaba escuchando con un cofre Vale, pues... Vamos a ver si pillamos alguien más por aquí De material vamos bastante bien ya Hombre, por aquí Por aquí después la torre debería de... De quedar alguno más, ¿eh? O por detrás Detrás mío también podría ser, ¿eh? Voy a echar un vistazo por la torre esta Por aquí debajo Por escondite y eso Aunque parece más que han salido por ahí, ¿no? Sí, pero igual se ha metido por aquí debajo Mira, el cofre aquel ni lo han pillado No sé si serían estos Me ha fijado de la penavinta esa un pelo A ver, escopetilla azul Pues vámonos Siete kills, ¿eh? Lo que pasa es que se están reventando súper rápido Demasiado rápido, ¿sí? Tengo dos lanzaderas Vale, mola Pues mira, podríamos... A ver, ¿dónde podemos ir? Pues... Podríamos meternos en la... Donde estaba la balsa Que nos la han cambiado Y... Bueno, está ya prácticamente en... En el de esto, ¿eh? En las runas esas Vale, más minis Bien, pues... Baila, baila Baila, marina Vamos a meter la fama A mí me encanta, ¿eh? Es que de una ráfaga le revientas la construcción Es para flipar Es para flipar Es para flipar, en serio Con la fama legendaria Últimamente estoy reventando Pero de una manera Al minis Venga Vale, pues mira Vamos a... Ah, que me he cargado la... Sí, tío No puedo bailar Y bailar yo también Que no he bailado en esa En ese poste Pero bueno Mira dónde está la balsa Ya, chaval Vale, pues Vamos a acercarnos ahí a... Podríamos poner una lanzadera Y así O me meto en... Dónde estaba la balsa O me meto en... Dónde estaban los moais Que también los han quitado Nos ponen Nos quitan aquí Vamos a aclarar Vale, pues... Pues eso Vamos a ver Por aquí no parece Que tengamos a nadie Además estoy viendo Cofres ahí sin pillar y todo Es que mete... Es que mola porque... Le metes un tiro Cuando ya está casi a punto de reventar la... La construcción Le metes el tiro Que grande, tío Vaya... Vaya... Lo que has avanzado, eh Pues no parece malo, eh No parecía Face... No sé qué No parecía malo Conforme estaba construyendo ahí Pero esa lanzadera La verdad que no le ha servido Mucho Pero estaba poniendo La triple Construcción esta Que pones con suelo Rampa y pared Que lo ponía bastante rápido Ahí viene No, tío Joder Se me guía la trampa, eh Joder Y me encierro, macho Vale, a ver Han disparado por aquí debajo Sí Y lleva al franco tocho Vale A ver Pillamos todos los minis Recargo todo Míralo Ahí está No quiero asomar tampoco mucho la cabeza Que me la puede... Me la puede volar, eh Había una escopeta pesada, ¿no? Este no tenía escopeta pesada Si se habrá caído debajo o algo Eh Le disparan Uff Me voy con lanzadera, eh Toma Tío, este no tenía una... Una pesada, en serio Bueno Se ve que no Uff No, se me ha ido No me ha ido No me ha ido un pelo de este tío Con el franco ese No me ha ido un pelo, eh Es que prefiero ir a por él Porque es que si no Como nos meta con el... Joder, es que flipas Es que flipas con la fama, eh En serio Mira, aquí tenemos una pesada Pa' flipar con la fama, de verdad Uff Uff Me metes una ráfaga ahí Creo que he puesto lanzadera ¿Dónde la he puesto, tío? La lanzadera y yo... La otra Mira, aquí hay más cosas Aquí, ¿no? La había puesto Sí, ahí Vale, pues vamos a usar la que... Estamos un poquito lejos Vale, vamos a tope prácticamente de material Llevamos 12 ya, eh Está bastante bien esto Vamos a tirarnos A ver si podemos entrarnos Directamente al socavón Quería intentar, pero no Creo que hay alguien en el socavón, eh Ahí viene esa construcción No sé, me había parecido ver una... Una cabeza, pero no Como le metas bien la ráfaga, tío Es que... Uff Con dos ráfagas lo matas Es brutal Encima, lo que me gusta también es que... Cuando le metes a una construcción Si está ya un poquito tocada Le metes la segunda ráfaga Y le metes varios tiros Siempre le entra alguno más, ¿no? Con Ascar es complicado Porque se construyen ahí rápido Pero con las famas en la construcción Ha sido eso Al de antes le había metido ahí Me voy a curar con setas, eh Porque no hemos podido Tomarnos el tocho ese Eso por lo menos lo que perderé de vida Lo tengo... Lo tengo de escudo, ¿no? Bueno, igual llego... Sí, sí que me ha pillado Me ha pillado un poquito, pero bueno Nada, vamos Por lo menos vamos al 100 de eso Vale, pues es fácil que haya gente por aquí Que haya cruzado El socavón hace poco, ¿no? No me ha pillado, mira Por donde Vale, ahora pillamos dos manzanas o algo Y ya está Pero vamos a ver si podemos reventar Por lo menos tres o cuatro más, ¿eh? Sí, mínimo Sería lo suyo A ver por aquí debajo O por retail Sí, yo creo que más por retail, ¿eh? Quedan nueve A ver si matamos a todos Nos llevamos veinte Estaría bien Pero complicado, ¿no? Matarlos a todos Encima he gastado las dos lanzaderas Hubiera molado Que tuvieran alguna más Hombre Yo diría que ahí Tenemos a alguien Y por retail Tiene que haber gente seguro Segurísimo, vamos Es que ahí tampoco veo que se asume ¡Eh! Sí que está, sí Metiendo misilacos de esos Encima Madre mía Se ha perdido uno en la tormenta Bueno Vale, tampoco nos ha tocado mucho Vámonos Vamos a por el de Como le han entrado los tiros Con el Con el subfusil, ¿eh? Va a flipar A ver si asuma un poquito la cabeza Ahora que habrá escuchado disparos o algo Ni así Ni así Este yo creo que he estado disparando misilacos A alguien por la izquierda, ¿eh? Es fácil que tengamos a alguien por ahí Por los Contenedores esos Míralo No para de disparar hacia ahí Pues vamos a ver qué dice, ¿no? A ver, no me pido por si nos viene alguien por detrás Porque en esa construcción también Sí Yo diría que tenemos a alguien por ahí Hombre, como se pongo a tirar misilacos Le meto una Otra, otra No voy a construir hasta que suelte el otro Ahora No sabía Bajo Mira que ráfagote, chaval Mira que ráfagote Le metí yo Va a flipar, ¿eh? Porque el que nos está disparando una construcción esa Sí Qué tiraco, tío Y este lo tenemos debajo, ¿eh? Sí, pero voy a curarme un poco Antes de... Recargamos todo Qué ráfaga le he metido a este tío, ¿eh? Brutal Vale, este parece que está algo jodido, ¿eh? Vamos a luchar a ese E iremos a por el otro A ver si podemos En fin, voy a llevar la térmica esa A ver, tampoco necesito lutear mucho más, ¿eh? Pero bueno Lanzaderas Lanzaderas siempre van bien Uf Voy a perder, macho Joder No hay manera Vale, tres más nos quedan, ¿eh? Venga Dieciocho podemos llevarnos Bueno, estaría bastante bien, ¿eh? No sé dónde va este, pero Parece que se haya metido por ahí Por ahí va a costar un poco de encontrarlo, ¿eh? A ver Vale, lo veo A ver, estaría bastante bien un tocho o algo ¿Está subiendo? Mira, mira, míralo Vale, hasta luego Es que vaya tela A quién se le ocurre Vamos, vamos, vamos Otra lanzadera A ver A ver, podríamos revisar al otro Pero para qué, ¿no? Es un poco de tontería Eso Creo que lo veo No Pues no sé dónde me han disparado Entonces Pero aquí no estaríamos mal Del todo, ¿eh? ¿No? Aquí estamos dentro Es que no sé de dónde me ha disparado, macho Yo creo que por detrás Pero Sí, creo que por aquella zona Ni idea De reta No han salido No tengo ni idea, ¿eh? Me están sudando las manos, macho Vale A ver Dos más Pero Es que no tengo ni idea Dónde están, tío Seguro que están aquí abajo Seguro que los tengo por aquí debajo, macho A ver A ver Dispararnos Nos han disparado ¿De dónde? Pues Vamos a averiguarlo Tengo tres lanzaderas, ¿eh? Mira, podremos pegar esa madera Que ha gastado bastante, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Aunque no sé Si es que se ha caído este o A ver Nah De los árboles Voy a meterme en la siguiente tormenta Y ya vendrán, si quieren Que seguramente ellos estén yendo también, ¿no? Míralo No me gusta No me gusta Está dentro de la siguiente No me gusta No me gusta De milagro, tío No le he metido, ¿eh? De milagro Si nos da, nos mata, ¿eh? Es que no me mola un pelo, tío Necesito más altura Estaba muy cerca esa, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Joder, que me quedo fuera, macho No voy a entrarle No voy a entrarle No me gusta Y este Y este Y este Y este ¿Dónde estás metido? Va a flipar Va a flipar Será campero El tío Vale, pues nos queda el otro Y tenemos que irnos Uh 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 Es que, tío Si me enchufa La liamos La liamos Y bien Este va Ya cierra Si no Que salga, que salga De su escondite Si, tío Porque es que si no Me estoy gastando Un montón de material, ¿eh? No lo veo Vamos a meternos, ¿eh? Que viene Te vas a quedar afuera, amigo Te vas a quedar afuera Vas a tener que correr, amiguito Ahí está Es que no me he fiado, tío Cuando llevan el franco ese No, no No me he fiado un pelo, ¿eh? Bueno, pues 18 kills Que nos hemos llevado Ahora lo hemos jugado bien Porque es que si me metía Cuando he puesto la lanzadera Si me metía por él Era jugársela también Llevaba el trapuco Me podría haber destrozado Si llego a caer dentro De su construcción Y, pues, aguantas un poquito Haces que salga él Por lo menos, ¿no? Y iba súper forzado Es que tenía que salir Sí o sí, ¿no? Entonces lo engancha Lo esperas ahí Dentro de la próxima O casi dentro Y ya tiene que ir Tiene que ir hacia ti, ¿no? No, ha estado bien Ha estado bien, ¿eh? 18 kills Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!